Hey, mi nombre es Douglas y esto es Click at the Play, donde te voy a recomendar todo tipo de películas para que no pierdas tiempo buscando que ver. Hoy te recomiendo Calibre, película europea producida por Netflix y dirigida por Matt Palmer. Calibre nos cuenta la historia de dos amigos que deciden hacer un viaje de cacería un fin de semana a las montañas de Escocia. Pero en este viaje, mientras intentan cazar un venado, pasa un incidente que los lleva a tomar una difícil decisión. Esto va a traer graves consecuencias que pondrán en peligro tus vidas. Palmer se estrena en el mundo del largometraje con un ejercicio repleto de tensión, sin subtramas innecesarias, ya que su línea de construcción narrativa es certera, tomando como premisa principal el arquetipo del culpable involuntario, pero te cuenta una historia totalmente verosímil y bien hecha. Esta película es una de esas joyas que produce Netflix que pocas personas han visto debido a su bajo marketing, pero no deja de ser una gran película que te mantiene en tensión todo el tiempo y logras identificarte con los personajes. Para todos los cinéfilos que se les hace difícil encontrar algo bueno en Netflix, pongan Calibre, les va a encantar. Acción y suspenso del bueno. Les dejaré el link en la descripción para aquellos que no tengan cuenta, le den play y la disfruten. No te vayas sin dejarme un like, compartir este video con todo mundo y suscribirte al canal. Y si te gustó la película, cuéntamelo en un comentario, o si quieres que te recomiende algún género en específico. Dale play y ahí se ven. ¡Ah! 3 4 4 5 6 0 2 5 6 5 8 2 7 6